Déjalo Déjalo Si quieres continuar Te vas a mirar Tal Ilumina tu vida Al fondo Fala tu escasez Todo el cielo apretando Te ovechés Dime que harás En tu seré Sientalas Ilumina ese amor Chau Antes que te vaya Algo para buscar Algo para buscar Cuando todo va bien Que pasa contigo 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 En su poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!